¡Hey! ¿Qué onda, gente? Espero que estén muy bien, súper genial, de la maravilla. Y ¿saben qué? Tengo algo que decirles. Esta es una nueva sección del canal llamada Cine News. O sea, vamos a hablar de cine, de farándula, de todo lo que tenga que ver con el cine. Así que, gente, sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video. Agarra tus palomitas, agarra tu soda o tu té, si lo prefieres así, y disfruta de este nuevo contenido. Este día vamos a hablar de las películas más esperadas para este año. Y también de las películas que ya podemos disfrutar, que ya están en la cartelera del cine. Y para serles sincero, hay mucho de qué hablar. Cuando perdí la control, cosas suceden. Pero se siente bien. Y vamos a comenzar hablando acerca de la película Dark Phoenix. Esta película, este tráiler que ha generado tanta controversia y tanta ansiedad para los fans de X-Men, tanto como de Marvel. El film va a estar protagonizado por Sophie Turner. Así que, en Dark Phoenix, los X-Men se van a enfrentar a un enemigo más formidable y poderoso. Uno de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmica. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no solo la hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable luchando con esta entidad dentro de ella. Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener. Con Jean haciendo girar en espiral nuestro control y lastimando a los que más ama, comienza a desendrenar el mismo tejido que mantiene unidos a los X-Men. Y ahora, con esta familia desintegrándose, deben encontrar la manera de unirse. No solo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar a nuestro planeta de los alienígenas que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia. Sin duda, una película que vamos a recibir los fans con los brazos abiertos y esperando. ¿Qué va a ser de esta película? Esta película va a ser algo muy genial. Esta gran película llega de las salas de cine estadounidenses el 14 de febrero de este año 2019. Otra película que sin duda todos los fans de Marvel estamos esperando es Spider-Man Far From Home. Lejos de casa, esta película yo creo que es la más importante del universo de Marvel, porque créanme lo que después de haber visto todo lo que vimos en Avengers Endgame, ahora han dejado todo en las manos de Peter Parker, o sea, esto va a estar súper de maravilla. Y como ustedes saben, en el tráiler que ya hace poco reaccionamos, dice que Peter Parker y sus amigos van a vacaciones de verano a Europa. Sin embargo, los amigos no alcanzan a descansar, ya que Peter tendrá que aceptar ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de muchas criaturas que causan desastres naturales y la destrucción a través del continente. Y gente, créanme lo que a mí, en lo personal, me da un poco de intriga saber de qué misterio que es saber que es un villano es ahora un supuesto héroe. Eso es como así como que, supuestamente en el universo paralelo que con el chasquido de Thanos, que muchos, muchos universos se han abierto al de Peter Parker, al original. Creo de que tal vez puede ser una trampa de misterio para poder vencer a Peter Parker. ¿Ustedes qué dicen? Yo no sé, déjenlo en los comentarios, porque sin duda este film es el más importante. Sin duda, una de las películas de las que más se está hablando por ahí, por allá, por allá, por todos los lados, es Men in Black, la cuarta película de esta gran secuela, ¿no? Que es Men in Black y como podemos ver en el trailer no se ve tanta cosa, ¿no? Como que no nos quieren dar mucho de esta película. Tal vez sea un gran éxito o tal vez sea lo contrario, porque como pueden ver, los actores ya no son los mismos, ya no vamos a ver a Will Smith como el agente, el agente J, ¿no? Entonces, bueno, va a ser así como que un poco distinto. Pero veamos, veamos qué trama nos trae esta película. Veamos, también la vamos a recibir con brazos abiertos para los que somos curiosos y para los que nos gustan las películas de Men in Black, la cuarta película que vamos a ver en el cine, en la gran pantalla con ellos. Gente, otra de las películas de las que se está especulando mucho que va a ser una gran película es Ma. Esta película me ha generado mucha controversia en mi mente porque al ver el trailer es algo completamente distinto a lo que tenemos acostumbrado a ver. Como ustedes pueden ver, Ma es una película estadounidense de terror psicológico producida y dirigida por Tate Taylor y coescrita con Scott Lentz. Esta está protagonizada por Octavia Spencer, Luke Evans, Juliette Lewis, Missy Pyle y Alison Ginny. La película está siendo producida por Jason Blum y a través de Blumhouse Productions y John Norris está programada para estrenarse el 31 de mayo del 2019. Pero, oigan, una mujer solitaria se hace amiga de un grupo de adolescentes y decide dejarlos hacer una fiesta en su casa. Todo está muy bien ahí, pero justo cuando los chicos piensan que su suerte no puede mejorar, comienzan a ocurrir cosas que les hacen cuestionar la intención de esta mujer. Bueno, sin duda una película que nos ha dejado así como que, bueno, a los que ya hemos visto el trailer, así como que un poco de qué va a suceder en esta película. Sin duda, mucha genialidad viene porque esta actriz sé que es una actriz de alto, alto calibre. Así que veamos qué nos depara con este film. Sin duda, un buen film de calidad viene a las pantallas de los cines. Y, gente, no cabe duda que la película que más marcó nuestra infancia es Toy Story. Y al saber que ya va a salir otra película de esta misma secuela, Toy Story 4, señores, es algo súper genial. A mí me marcó completamente la infancia, esta historia, esta trama, me fascina. Ahora, con un personaje nuevo, los juguetes tratan de protegerlo. Él está como en una inestabilidad de saber si es un juguete real. Es casi lo mismo con lo que le pasó a Buzz Lightyear cuando, ustedes saben de qué llegó, Buzz Lightyear llegó en la primera película. Pero esta vez tendremos algo completamente distinto. Estoy muy emocionado, ya quiero que salga esta película porque literalmente es muy importante para mí, infancia para mí, y me imagino que también para muchos de ustedes. Así que esperemos esta película con los brazos abiertos y veamos qué nos trae de nuevo. Ahora, echémosle un vistazo a las películas que ya tenemos disponibles en cartelera en nuestros cines. La que más está genial y está en la cima por el momento es John Wick. John Wick es una película que todos hemos estado esperando en sí. John Wick, esta es la tercera película en la que lo vemos y nos trae mucha genialidad, mucha acción, diversión al mismo tiempo y así como que suspenso y nos va a mantener en constante reacción en la pantalla. Así que está súper genial. Esta película ya está disponible en cada uno de nuestros cines. Otra película que está muy buena es Aladdín. O mejor dicho, Aladdín. Ah, los que ya lo vieron me van a entender. Y créanme que esta es una película que todos ya sabemos estilo Disney, ¿no? Estilo Disney que ya siempre es lo mismo, un musical y toda esa cosa. Pero está muy buena, está buenísima. Se las recomiendo para que la vayan a chequear a los cines. Otra que todos hemos estado esperando, que nos gusta a muchos y a otros no, y es El Detective Pikachu. Nos traen una nueva aventura para poder disfrutar. En la gran pantalla vemos a Pikachu en la gran pantalla, como así más animado y toda la cosa. Con una nueva aventura, supuestamente algo genial. Esa, créanme, no la he visto todavía. Pero me dicen que está buenísima. Así que ustedes ya pueden chequearla, ya pueden ir a su cine y disfrutar de esta gran película. La otra película que está muy bonita, o muy bonita, ya la podemos ir a disfrutar a nuestros cines, es La Razón de Estar Contigo. La Razón de Estar Contigo es una novela única, repleta de amor y felicidad, contada desde la perspectiva de un perro real. Reconfortante, profunda y repleta de momentos de felicidad y risas. La Razón de Estar Contigo no es tan solo una historia emotiva de las múltiples ideas de un perro, sino que también es la narración de las relaciones de los humanos vista desde los ojos de un perrito, un cachorro a un perro adulto, y de los inquebrantables nexos que existen entre el hombre y su mejor amigo. Esta conmovedora historia nos enseñará que el amor nunca muere. Nuestros verdaderos amigos estarán siempre a nuestro lado y que cada criatura en la tierra ha nacido con algún propósito. Así que se ve conmovedora esa película para que la podamos disfrutar en nuestros cines. Otra película que está genialísima y que está wow, que es Brightburn, el hijo de la oscuridad. Parece que es una película como así terrorífica y créanmelo, lo es. Pero no tiene que ver casi nada con el terror que estamos acostumbrados a ver, sino que es, como les voy a explicar, es la historia, es la contraparte de Superman. Imagínense a un Superman malo si Superman no hubiese sido una persona completamente mala, negativa. Ese es Brightburn, ese es el hijo de la oscuridad. Se las recomiendo, esa película está genial, está fantástica. Es del director de Los Guardianes de la Galaxia. Sí, tiene un bajo presupuesto, pero con ese presupuesto, créanmelo, hicieron mucho. Tienen sus escenas así como que a veces pasan muchos efectos que vos no podés ver o no tenés así como que la capacidad de verlos. Pero es por eso, por el mismo bajo presupuesto de la película. Pero a pesar de, la película está buenisísísima. Te la recomiendo. Ve a verla y llévate una almohadita al cine para que la abraces. Y bueno, mi gente, mi familia, eso ha sido todo por este día. Espero que hayan disfrutado de estas sinopsis, pequeñas sinopsis que he hecho de los trailers de las películas. Déjenme sus likes, déjenme sus comentarios si quieren que siga haciendo más videos como este. Y así está la cosa, así está la cosa. Vamos a seguir haciendo contenido diario para ustedes, para que no se aburran. Para que vean que yo hago contenido real. Así que sin más que decir, gente hermosa, bella, preciosa, familia linda. Nos vemos hasta la próxima.